Las luces están en la casa Siempre en su amor No puedo estar pendiente Las luces que conectan El cielo más que estrellas Son vidrios que destellan en el aire Sus ramentos En casa Tus ramentos No puedo estar pendiente Las luces que conectan El cielo más que estrellas Son vidrios que destellan en el aire Sus ramentos En casa Tus ramentos Los ramentos Los ramentos Los ramentos Son vidrios que destellan en el aire Sus ramentos Son vidrios que destellan en el aire Sus ramentos Sus ramentos Los ramentos Son vidrios que destellan en el aire Sus ramentos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.